Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de OpenToonz. Cómo automatizar procesos en la animación es algo esencial hoy en día para poder realizar producciones con poco personal. En el caso de este vídeo, por ejemplo, podremos crear sombras de forma automática en OpenToonz con muy pocos clics. Si estás siguiendo estos tutoriales, verás que ya hemos visto el módulo de donde explicábamos las paletas de colores o cómo pintar en OpenToonz, y verás que te enseñé la forma de dibujar las sombras de manera manual. Dibujábamos una línea y después la convertíamos en transparente. Pues ahora metiéndonos en el apartado de nodos, que lo veremos muy por encima porque ya lo explicaremos más adelante haciendo un vídeo entero sobre ello, veremos cómo con pocos clics podemos conseguir una sombra automática. Con esto conseguimos que nos acelere muchísimo el trabajo. Bien, para ello usaremos nuestro ejemplo de Anya, que siempre lo estamos utilizando, el personaje que utilicé que cree para el corto de las tres mellizas, que también te lo dejo por aquí por si quieres verlo. Entonces lo que voy a hacer es crear una especie de luz como si estuviera un foco en la parte de la derecha, enfocando al personaje. Para ello nos deberemos dirigir a ventanas, a la pestaña de arriba, y tendremos que clicar en diagrama. Con esto se nos aparece una ventana donde nos aparecen los nodos. Lo que voy a hacer, por ejemplo, esta de aquí, que no la vamos a utilizar, la voy a eliminar. Y veremos la mesa y Coloon, que es donde tenemos el personaje dibujado. Para poder entrar a la pantalla de los efectos, nos vamos a dar, vamos a hacer clic en este icono donde aparecen las dos ventanas, que es diagrama de efectos y escenario. Le clicamos y veremos las tres cajitas que nos aparecen aquí. Muy simple, para poder crear el efecto de sombra, nos iríamos, una vez que tenemos seleccionado Col1, que sería el dibujo del personaje, si por ejemplo le damos a este botón, verás que lo puedo omitir y se nos está apagando en la línea de tiempo, aquí abajo. Si le diéramos al icono del ojo, que es para hacer la previsualización del render, si ahora desactivo esta caja que es la que estaba desactivando antes, nos desaparece y aparece. Bien, si queremos aplicar el efecto, una vez que clicamos la cajita de Col1, nos vamos a FX, nuevo efecto, y aquí nos iríamos a Light y después a este de aquí, Body Highlight. Le damos a Insertar y de forma automática se nos acaba de generar una sombra en el personaje. Si le hacemos doble clic a la cajita del efecto que hemos agregado, podemos modificar varias cosas. Por ejemplo, le damos a Substract, veremos que hace el efecto contrario, hace el efecto de oscuridad. Voy a dejarlo como estaba. Podemos aquí, por ejemplo, agregarle la transparencia que queramos. Cuanto más a la derecha lo deja con más transparencia, cuanto más a la izquierda lo deja más claro. El Blur es muy importante porque gracias a él, pues vamos a ponerlo por ejemplo con uno de cuatro, veremos cómo hace un difuminado en lo que sería la sombra. Mucho más agradable. Si le damos a Invert, lo que nos va a hacer es directamente invertir. Es como si el foco nos lo cambiara de lugar. En vez de estar en la parte de la derecha, nos iría a la izquierda. ¿Veis? Es como si estuvieran enfocándola con un foco. Y después, por ejemplo, podemos también cambiar el color. Imagínate que lo que estamos haciendo en la escena es que le dé con una luz de algún color. Una luz, por ejemplo, roja o que estuviera en la noche. Pues podemos cambiarle el color que queramos. Podemos ponerle el efecto que queramos. Y después podemos modificar y animar gracias a estos rombos de aquí, que estos serían los fotogramas clave. Aquí, si tuviéramos una línea de tiempo mucho más larga, pues podríamos hacer efectos, por ejemplo, que estuviera al lado de un cartel luminoso y que si ponemos aquí, por ejemplo, vamos a probarlo. Fotograma número 1 con el color azul, nos iríamos al fotograma número 6. Volvería a clicar para agregar otro fotograma clave y aquí pues le pondríamos a ver una luz así amarilla. ¿Veis? Si vamos moviendo. Aquí ya cambiaba de frame, pero bueno, el efecto es el mismo. Poco a poco va cambiando el tipo de sombreado. Es para poder hacer animaciones y, como veréis, no aplica simplemente al fotograma. Cuando agregamos este efecto, nos aplica a toda la capa. Porque, por ejemplo, aquí en el fotograma número 6 veis que ya que ya nos cambia el frame, ¿verdad? Y también está aplicando el color de la sombra. Pues gracias a este pequeño truco nos podemos ahorrar muchísimas horas de trabajo teniendo que dibujar la línea transparente para después agregarle con un nuevo color el efecto de la sombra. Espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!